Bueno, vamos a realizar el sorteo correspondiente a este mes de noviembre de la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacaze, bueno, con 10 bolsas de comestibles. Buenos días, Zuli, ¿cómo andás? Buenos días, buenos días, Darío, audiencia. Acá estamos, como todos los fines de mes, con el sorteo para los socios. Penúltimo sorteo del año. Penúltimo sorteo del año. Se vienen tantas actividades lindas para el mes de diciembre, que bueno, vamos terminando noviembre con el sorteo y después se verá. Bueno, ya le vamos a contar en algunos minutos de lo que va a ser la fiesta anual también que se viene. Sí, también, también hay mucha expectativa sobre eso. Está muy bien encaminado, estamos esperando, ansiosos que llegue esa fecha. También van a haber sorteos, estuvimos hablando acá porque se van a hacer los sorteos especiales de Navidad, cerca del 14 o 15, después daremos bien la fecha como es, con unas canastas, como siempre, mejoradas con cosas navideñas. Y acá, Edi, ¿puede decir algo más de algunas otras cositas que se van a dar? Bien, bueno, a ver, Edi, buen día. Sí, el sorteo de canastas de diciembre siempre lo damos potenciado. Y le agregamos a la canasta, la normal, la de todos los meses, le agregamos algunos artículos navideños como sidra, pan dulce, turrones, y además algunas canastas que ya vienen preparadas, que tienen algunos comercios, con todos los insumos usuales de fin de año, y además con colaboraciones que muchas instituciones de Juan Lacase tienen para los jubilados, con los cuales pensamos llegar a unos 20 regalos, que van a sortearse el 14 o el 15. 14 o el 15. Sí, 14 o el 15 del mes que viene se va a hacer el sorteo. Ya avisaremos oportunamente para que lo difundan. Muy bien, bueno, estamos con más acompañantes por aquí. En el caso de Adriana, ¿cómo ha sido la participación? Mucha gente ha venido a traer cupones. Sí, sí, muy buena, muy buena, como todos los meses. Y una vecina por aquí, socia también, ¿cómo se llama? Sí, socia, Liria Villalba. Bueno, acompañando como siempre, lo que se puede. ¿Pasa acá algún numerito? Ah, sí, por supuesto, si me dan permiso. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver cómo estuvo la urna. Analia también, que hoy la... Ahora le vamos a hacer hablar a mitad del sorteo. Hace la tanda, Analia. Con todas las novedades. Vamos con el primer cupón. Exacto, es la cantidad que se pegaron en la cinta. Se pegaron la cinta de la caja. Bueno, vamos a devolver y vamos con el primero. Ahí que va a sacar a Analia, Bullón. Roberto Amed. 3, 89-6, el final de su cédula. Roberto Amed. Bueno, felicitaciones Roberto, se lleva el primero. Vamos con el segundo. Aquí, a ver, muy bien. Tapamos el teléfono ahí. Mari Martínez Beck. Cédula, 3.079, 138, 8. Mari Martínez. No, no, no. Y en lo posible taparlo. Vamos con el tercero. A ver a quién le toca la suerte. Juan García. Terminación de cédula, 0, 62, 2. Muy bien. Juan García, entonces, felicitaciones. Vamos con el cuarto. Blanca Batista. Últimos números de la cédula, 874-8. Muy bien. Blanca Batista, felicitaciones. Vamos con el quinto, ¿no? El quinto premio. Carmen, ¿qué dice ahí? FEDA. Feola, parece. Feola, sí. Carmen Feola. Terminación de cédula, 142-0. Muy bien, bueno, Carmen Feola. Van 5, 5, quedan 3, ¿no? Son 8, son 10, son 10. Bueno, no sé si capaz que estamos en la mitad y anunciamos alguna novedad. Sí, le contamos que la... Alguna novedad que tiene analía, alguna novedad. Si no, seguimos con el sorteo. Sí, siempre tenemos alguna novedad en esta asociación de jubilados. Bueno, primero que nada, les decimos que el 2, el viernes 2 de diciembre, va a haber una conmemoración por los 15 años de la Operación Milagro en nuestro país. Digamos, 15 años donde se han operado más de 110.000 personas, sobre todo personas mayores, en operaciones de cataratas. Y queremos festejar los 15 años, porque realmente ha sido una misión que, como yo siempre digo, le ha dado luz a aquellos que no podían ver por problemas económicos. Porque realmente era por eso, porque la gente no podía apagar las lentillas. Mucha gente sabe que es la Operación Milagro, pero fue un programa que... Ahí está. La Operación Milagro fue un programa que empezó llevando, digamos, hablando con la República de Cuba, sobre el tema de las operaciones, sobre todo para adultos mayores de cataratas. Al principio, y creo que muchos lo recuerdan, ese convenio que se firma entre las autoridades, posibilita, primero, que se fue a Cuba las primeras veces a llevar personas a operar de cataratas. Pero luego, en una parte de lo que era el Zambuá, se hace el Hospital de Ojos y se trae una brigada de médicos cubanos, que a esta altura han pasado muchas brigadas, porque las brigadas están solamente dos años y vuelven a Cuba. Se trae una brigada para empezar a trabajar acá con este tema de hacer las pesquisas para cataratas y operar. Se trae el equipamiento, que es un regalo de la República de Cuba, el equipamiento que era, en ese momento, un equipamiento de primera generación, que no era común, digamos, que estuviera en todos lados acá. Y se empieza, se habla con el BPS, que en ese momento nuestro representante era el maestro Gesa Estari, y se dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a pesquisar la gente? Y Gesa Estari le dice, nosotros tenemos asociaciones en todo el país. Usemos las asociaciones de los jubilados para anotar gente, para hacer una gran pesquisa y ir viendo a quienes necesitaban ser operados. Se esperaba mucho a menos gente de la que realmente se empezó a operar. De esto han pasado 15 años. Han trabajado nuestros médicos uruguayos, han aprendido y trabajan junto con la brigada cubana, y se ha hecho casi un hospital especializado en ojos, en esa ala del Zambuá. Colonia tiene mucho que ver con eso, porque ese intercambio que se hizo con Cuba, implicó también de que se capacitaran, por ejemplo, personas de Cuba en lechería, que fue en la escuela de Nueva Albecia, de lechería de Nueva Albecia. Y bueno, además de que el gobierno condonó una deuda también en retribución por eso, ¿no? Sí, sí, realmente pasó todo eso, y además le sirvió mucho, porque el tema de la lechería es un tema importante para Cuba, porque el clima no es el más propicio para, digamos, para las vacas lecheras. Entonces, se trabajó mucho, nosotros conocimos a gente que vino a esos otros intercambios, o sea, hubo un intercambio entre los países de cosas que ellos precisaban y nosotros precisábamos. Cosa que me parece que la colaboración entre cualquier país, digamos, hermano, cualquiera sea, con buena voluntad se pueden conseguir cosas muy buenas para ambos, ¿no? Como en el caso nuestro, la verdad, la operación Milagro. Entonces, ahora que pasaron 15 años, hacemos, en el Paraninfo de la universidad, va a haber, por supuesto, como siempre, algunas palabras de las autoridades, digamos, de las autoridades universitarias, de las autoridades del Hospital de Ojos, del director actual, y además, al final, va a haber un espectáculo musical muy lindo, que estoy segura que a todos nos va a gustar muchísimo, que es Washington Carrasco y Cristina Fernández. Al final de todo esto, que va a ser, digamos, una parte, como siempre, protocolar, agradeciendo a esas brigadas, porque hay que pensar que esas brigadas están dos años fuera de su casa, de su familia, y, bueno, hacen todo ese esfuerzo, viven ahí en unas instalaciones especiales que tienen, cerca del hospital, y es importante porque el BPS es el que firma el convenio con las brigadas, con el BPS, digamos, el gobierno a través del BPS, ¿verdad? Los gobiernos actuantes, esta administración, la anterior, todos han firmado el convenio que todos los años se firma, y lo hacen a través del BPS, con las autoridades del BPS, para continuar esta, que ahora también ya se hizo, para continuar justamente esto, que es, bueno, ha sido realmente, cuando uno dice que 110.000 personas se han operado, cuando pensábamos en realidad que íbamos a tener tal vez 14.000 o 15.000, y que no va a parar, porque vamos envejeciendo, y cada tanto va a haber más personas con problemas de cataracta, que es un problema bastante común en la vejez, y entonces, como yo, sin permiso, ¿y cuándo parla? Y no para nunca, porque los que... ¿Cuánta gente de Colonia y de Juan Acácez tiene número, más o menos? Mira, yo no tengo números, pero lo puedo conseguir porque tenemos números departamentales en el BPS, y sabemos, porque nosotros hicimos acá una pesquisa, no, una pesquisa, no, una pequeña reportada que se quiere, a dos personas que operaron acá, que, porque íbamos a hacer, dentro del BPS íbamos a hacer un pequeño sketch, un pequeño videíto, digamos, hablando justamente de cómo les había ido a las personas, cómo habían sido tratadas, cómo ha sido su operación, y la verdad que no hemos encontrado hasta el momento a nadie que no ha estado encantada con el trato, con el buen trato, con la rapidez, con que se pudieron quedar allá sin costo, si no podías venirte, y que al otro día te revisan, con el hecho de que, bueno, hay un ómnibus que sale temprano de Tres Cruces que te lleva al Tararáprat, al Zamboa, porque es lejos, en fin, se trata, digamos, se pagan los pasajes de los, cuando es de más de 200 kilómetros, se le paga el pasaje porque a la gente que viene de lugares lejos le cuesta mucho, todo eso se ha logrado dentro del BPS, dentro de lo que es, y se ha peleado dentro de lo que es la parte de los pasivos, digamos, con Sisto, ahora con Ariel, continuamente para que esto continúe, estuvo un tiempo parado durante la pandemia, pero logramos que volvieran las pesquisas a las asociaciones, y hemos tenido, increíblemente, dentro de las pesquisas que se han hecho, que han sido unas cuantas, muchas, más del 60% de los pesquisados ha tenido que ser, o va a ser operado, o se le han encontrado problemas. Quiere decir que la pandemia también nos hizo mal desde todo punto de vista, no solamente, por supuesto, desde el punto de vista del motivo de la pandemia. Para ir a este festejo, brevemente, se pueden anotar en Sojupén. No, anotarse en Sojupén. El viernes 2 saldremos a la 1, porque a las 3 y media es esto, por lo tanto, precisamos 2 horas y media para llegar. Así que, sé, todos sabemos acá que ese día fue a Uruguay, que tal vez no fue el mejor día elegido, pero bueno, de todas maneras, a todo el que quiera y pueda, me parece que es muy importante estar todos juntos para conmemorar algo tan importante como ha sido para las personas mayores esta operación de catarata llamada Operación Milagro. Bueno, y el domingo 11 la fiesta, no sé quién va a hablar un poco de la fiesta de detalles, ahí cómo viene preparándose, y eso, Zuli, la más bailarina, me parece. Sí, estamos todos muy expectantes por la fiesta, contentos, deseando que llegue. Sí, se va a servir el lunch, como estaba estipulado en el librito, en la revistita, en el boletín, perdón. Y va a haber un show en vivo, vas a estar tú, Darío, como siempre. Se va a dar, finalmente. Se va a dar, y ansioso. Esperemos que salga todo como realmente esperamos. ¿Cómo tienen que reservar? ¿Cuánto es el costo? El costo del ticket era de 650, se podía pagar en dos veces, o todo junto en el pago de diciembre. Hay que llevarse la bebida, porque no va a haber consumición, no va a haber bar, no va a haber... Y hielo sí, que se queden tranquilos, porque ya me han preguntado varios si va a haber hielo, que quieren llevar otra clase de bebida que lleva hielo, bueno, sí, hielo va a haber. Va a ser en el AOT por un tema de tamaño, por la cantidad de gente. Sí, sí, y porque se va a armar baile, ¿no? Sí, sí. Bueno, y nada más que agregar el servicio de Miriam Arduin, como siempre, espectacular todo, creo. Va a ser pollo arrollado con rusa, una entrada principal, una picada, el plato principal va a ser arrollado con rusa, con ensalada rusa, y el postre, postre chajá. Muy bien, bueno, vamos a continuar con los próximos cinco, ¿no? Cabe destacar que era hasta hoy, hoy 29, el plazo para la reserva, aunque sea, porque ya había que dar el informe de cuántas personas. Muy bien. Muy bien, María Mireya Maneiro, 049-5. María Mireya Maneiro. Muy bien, María Mireya, felicitaciones. Vamos con la... ¿Cómo era el nombre de la señora? Liria Villalba. Liria, Liria. Chichita. Chichita. Alias Chichita. Muy bien, a ver, la voz de Chichita al próximo. Delia Delgado. Terminación de la cédula 4699. Bueno, Delia, felicitaciones también. Vamos con el número 7. ¿Qué? 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 Mónica Rodríguez, me parece, ¿no? Miriam Rodríguez. Terminación de la cédula 541-7. Miriam Rodríguez. Miriam, felicitaciones. Número 9. Son 10 canastas de comestibles con productos básicos. Sara Oviedo. Último número de la cédula 051-3. Sara Oviedo. Muy bien, felicitaciones Sara. Y ahora el número... El número 10, ¿no? No. Ah, ya están todos. Ya están todos. Bueno. El 9 o el 10. ¿Me parece que es el 9? Sí, el 9. El 9 tiene falta 1. Ah, me parecía así. Bueno, vamos con el último. A ver. ¿Y si es el que hay? ¿Es el 8 o el 10? Otro favorecido. Ahí da rocha. El último de la cédula 409-5, teléfono 3649. No, no, teléfono no. Bueno, Aida. Aida Rocha. Aida Rocha, felicitaciones. Vamos con todos ahí los números. ¿Lo repetimos? Sí, el nombre nomás. Bien. Roberto Amed, María Martínez Beu, Juan García Bedar, Blanca Batista, Carmen Feola, María Mireya Maneiro, Delia Delgado, Miriam Rodríguez, Sara Oviedo y Aida Rocha. Muy bien. Ahí están todos los ganadores. Entonces, bueno, felicitaciones a todos y, bueno, nos despedimos ahí con todo el grupo acá. Bueno, gracias. Ah, no, en la fiesta primero. El próximo sorteo. El 14 o 15, vamos a confirmar. Este, y nos vemos en la fiesta. Gracias. 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 Gracias.